Loca, loca por esta nostalgia Estoy loca, loca por sentir la soledad Sé que tu amor no es mío solamente Y presiento que tienes a un nuevo amor Cerca, no debo hacerme ilusiones Busco yo la razón de por qué Y estoy loca Pensar que la muerte lo es todo Y así loca he llorado Y así loca he tratado Y aún toca, te adoro a ti Crazy, crazy Crazy, for feeling so lonely I'm crazy, crazy Crazy for feeling so blue I knew you loved me as long as you wanted And someday And someday You'll need me for somebody What did you do? Worries Why do I laugh to myself? Worries Wondering The life And the world The life That I do And I'm crazy For thinking That my life Can hold you And I'm crazy Crazy, for crying I'm crazy Crazy, for crying I'm crazy, for crying And I'm crazy, for loving you Y estoy loca, llorando, y así loca he tratado Y aún loca, te amo pa' ti